¿Está bien? Con un poco de sarna, pero sí. ¿Pero qué hace aquí en la calle? Aquí vivimos. Bueno, de usted lo entiendo, pero ¿y el perrito qué culpa tiene? ¿Le da de comer? Bueno, pues cuando hay, porque a veces no tenemos ni para un taquito. Ay, pobrecito, ¿y su camita? No tiene. Dormimos aquí en la calle. ¿Cómo cree? ¿Y si llueve? ¿Y si se moja? ¿Con el frío su cobija? ¿Con qué lo tapa? Y luego con chita lo curo con mi cuerpo. Ay, pues con razón está todo sucio y lleno de pulgas. Dígame, por favor, que lo lleva al veterinario. No, pues ¿con qué ojos, güera? ¿Cómo cree? Mire, ¿sabe qué? Le voy a dar todo lo que traigo y, por favor, lo lleva. Cómprele un juguetito. Y ni se le ocurre comprarse algo para usted, ¿eh? Cómprele la marca esta, Canin Gourmet, que es para que crezca sano. A ver, repita lo que le dije. Veterinario, juguetito, Canin Gourmet. Gourmet, es gourmet, por favor. Para que crezca fuerte y sano. Y, por favor, me le compre una cobijita y una camita. Y no lo toque porque lo va a ensuciar, señor. Perdón que me ponga así, pero es que me dan muchas cosas este tipo de situaciones. Me da mucha tristeza. Mire, nada más, pobrecito. Ay, ya por mi inconsciencia ni le pregunté cómo está. No es fácil, güerita, ¿no? Hay días buenos, hay días malos y... A ver, a ver, permítame. Le estoy preguntando al perro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Pobrecito. Qué inconsciente. No, 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 me lo voy a ensuciar.